El concurso, el primer concurso de leyendas, ahí va, ahí va, se está yendo ahí este globo, fuerte, fuerte los aplausos para Jorge Castellanos que así se despide este globo de esta Tuzamapa Fiesta 2017 y que está deleitando a toda esta gente bonita que hoy visita Tuzamapa Saludotes, ahí está, fuerte, fuerte los aplausos para este artesano que presenta a su rayo McQueen y ya se va hacia el cielo de Tuzamapa En forma de un vehículo A todas aquellas localidades que ostentamos esta denominación Y agradecer mucho a Tuzamapa por esta invitación y estar aquí dándonos la oportunidad de representar al pueblo mágico de Cochalán Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sobre todo por la oportunidad de darme en este día Una vez más estamos llevando a cabo este gran evento Tuzamapa Fiesta 2017 En esta ocasión 47 años a nivel local, el sexto a nivel nacional y el cuarto internacional Viene mucha gente de diferentes estados de la región Ustedes están dando cuenta, tenemos gente de Veracruz, de Tabasco, de Puebla, de Hidalgo Y finalmente esto se ha convertido ya en una tradición que poco a poco lo hemos ido mejorando Hoy contamos con una reina que es Magali I Y con todo gusto también hoy estamos conmemorando este evento que es propio de los Tuzamapenses También en el marco sabemos de la fiesta patronal en honor a San Martín Definitivamente hoy tuvimos la suerte de que fue un fin de semana que tocó el 11 de noviembre Que es cuando se festeja a San Martín Obispo de Tous Y bueno, que mejor que también el tiempo nos está ayudando Y hoy estamos acá con esta gran celebración ¿A alrededor de cuántos globos estarán elevando en estos dos días y de dónde vienen los participantes? Hasta ahorita tenemos reportados 30 globos En las diferentes categorías que estamos manejando Vienen estados de Yucatán, de Tabasco, de Veracruz, de Michoacán, de Oaxaca Y en este caso me están reportando que ya está el equipo de Colombia Posiblemente más al rato llegue Brasil porque están Ellos ya se inscribieron vía digital Los estamos esperando y estoy seguro que vamos a contar con su presencia de ellos Hay globos muy bonitos, muy grandes Como el que acabamos de ver, efectivamente Tenemos la categoría máster Que finalmente es una categoría de más pliegos Pero aparte del tamaño Es la gran innovación y la creatividad que le han puesto los artesanos Para poder presentarlos ante toda la gente que nos acompaña ¿El ayuntamiento es quien incentiva este tipo de eventos y quien da también la premiación? Efectivamente, efectivamente, esto ya ha sido tradición Ayuntamiento que pasa, promueve, organiza y subsidia Todo este tipo de eventos que hay Y que realmente a la gente le gusta, ¿no? Porque ustedes están dando cuenta de la gran cantidad de gente que tenemos Hay diferentes, de acuerdo a las categorías El más alto ahorita es 20 mil pesos 20, 15 y 10 Pero dependiendo de las categorías se van dándolos la premiación En total alrededor de 80 mil pesos Una fuerte inversión sobre todo también para poder promover este tipo de... Efectivamente, pero miren, acá hacemos dos cosas Primeramente, colaboramos a que no se pierda esta identidad cultural Que ya Tuzamapan la tiene como propia Y en segunda parte, bueno, ofrecemos a los jóvenes Momentos en donde ellos puedan Puedan echar a andar la creatividad Y el arte que tienen Lógicamente con esto Estamos haciendo todo lo posible Para que ellos en lugar de estar pensando En cosas no propias y que nos hacen danju Pues finalmente se metan a esto de hacer globos Que verdaderamente es un arte Es un gran trabajo Y es estrechar a andar una gran creatividad que ellos tienen Los que hoy por diversas circunstancias y razones no pudieron estar Los invitamos a que nos acompañen el año que viene Esto ya en Tuzamapan es una tradición Toda la gente participa Y para nosotros siempre será un gusto recibirlos Y ahí va este globo Este globo tan precioso Que dice Tuzamapan Tuzamapan y se va A la atención Un fuerte aplauso Que se escuche Creatividad de este pequeño El equipo El hino Estrellados Alebrijes Oaxaca Y posteriormente Globos de molde De cuatro metros Es lo que nos dan la indicación De Alebrijes Oaxaca Es un gran orgullo Porque son mis raíces Son mis costumbres Es mi pueblo Y soy de Tuzamapan Y donde residen muchas tradiciones Y costumbres Y que tanto como jóvenes Y como yo Tenemos eso Tenemos que rescatar Esas costumbres Y no dejar que se pierdan La invitación que le diría yo Es que vengan Y conozcan las diferentes tradiciones Y sobre todo Que se enriquezcan De las tradiciones Y costumbres Que tenemos acá De verdad Es un pueblo Muy rico En tradiciones Y sobre todo La gente Es muy linda Y con amabilidad Los vamos a recibir Más que nada Me deja la experiencia De que Puedo convivir Con el pueblo Este Puedo este Puedo ayudar al pueblo Más que nada A recuperar todo Lo que es Las costumbres Las tradiciones Y más que nada Los invito Para que vengan A disfrutar Del bello pueblo De Tuzamapan Que ahorita Estamos en la fiesta Del 11 de noviembre Que son los globos De Cantoya El siguiente grupo Es Globeros Y se va Este globo Son diseños Hermosos También Claro que Año con año Nos van Modificando A ver gente Que se escuchen Los aplausos Para motivar A Oaxaca Moves Año Bоды Murdo Ot canopy Nasrop Más que agency Más que agency これは